Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel intermedio grupo 3. Esto es para inglés corporativo. Sean todas y todos bienvenidos. Para comenzar con la clase vamos a esperar un momento en lo que se incorporen los demás participantes para poder ingresar con la clase, para poder iniciar de lleno. Y a continuación voy a presentar mi pantalla de la clase. Favor quien está escuchando en este momento confirme si me escucha, si me ve por cámara y si ve mi presentación. Ok, muchas gracias. Muy amable. Vamos a esperar unos segunditos en lo que se incorporan los demás compañeros. Gracias. 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 Vamos. 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 ¡Gracias! Ok, bienvenidas y bienvenidos todos y todas, ¿Verdad? Buenas noches. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. La teoría es bien corta, así que no se preocupen, es solamente para hacer todo en orden, ¿Verdad? Y para poder llevar el orden debido en la clase, ¿Verdad? Por esa razón es que es importante que nosotros comencemos por eso. Vamos a comenzar, ¿Verdad? La sesión 14, tablas dinámicas 2. Este es el punto donde vamos a estar trabajando con los ejercicios, que se les proporcionaron a través de un libro para toda esta semana, ¿Ok? Muy bien. Vamos a comenzar viendo que estamos en tablas dinámicas, ¿Verdad? Y el objetivo es que aprendamos a personalizar las tablas dinámicas de acuerdo al análisis de datos que necesiten realizar. Lo que vamos a emprender el día de hoy, más que todo, es a trabajar un poco más con los ejercicios que se nos han proporcionado. Y vamos a ver un tip sobre la parte de incorporación de elementos propios que tienen que ver con lo que es, eh, las tablas dinámicas. En este caso, digámoslo así, que serían los elementos que nos ayudarían, ¿Verdad? A trabajar de forma inmediata dentro de las, eh, dentro de nuestros informes, ¿Ok? Recordarles nada más que las tablas dinámicas son una de las herramientas más poderosas de Excel y, eh, que se han venido utilizando, ¿Verdad? Para el análisis de los datos. La creación de la tabla dinámica es un proceso sencillo, ¿Sí? Solo seguimos dos, tres pasos y ya tenemos la tabla dinámica creada. Sin embargo, sin embargo, las configuraciones pueden ser finitas o infinitas, ¿Verdad? Bueno, más que todo, dentro de lo que, dentro de lo que cabe pueden ser finitas, ¿Verdad? Pero pueden darse una serie de permutaciones de las configuraciones de las tablas dinámicas, según como sea nuestra necesidad. Bueno, entonces, eso más que todo, recordarles, vamos a estar trabajando, eh, en una base de datos productos, que es, que es la que estábamos viendo, ¿Verdad? Y el, vamos a hacer un ejemplo de una tabla, de una base de datos, eh, de estudiantes, para que ustedes puedan ver cómo se va trabajando esto. Eh, en el grupo anterior no nos alcanzó el tiempo para la plantilla de trabajo, pero, eh, obviamente, ustedes ya tienen seis ejercicios en esa, en la plantilla uno, entonces, creo yo que sería más que suficiente trabajar con ellas. Muy bien. Vamos a comenzar primero, les voy a mostrar lo que sería una base de datos de unos estudiantes, donde contamos con un, una matrícula de 348 estudiantes, ¿Sí? Estos estudiantes, obviamente, cada vez que, que ingresan, se les agrega un número cumulativo, un número, eh, no sé ahora cómo le llaman, ¿Verdad? En, en el Ministerio de Educación, pero es un código como el, como el DUI, pero para los bachilleres, eh, creo que es el NIE, si no me recuerdo, si no mal me recuerdo. Luego está el nombre del estudiante, la fecha de que ingresó, ¿Verdad? La profesora y el turno que está desarrollando actualmente. Ok, entonces, esto es lo que nosotros tenemos ahorita, y si ustedes se fijan, bueno, tenemos tres, eh, tres secciones por cada grado. Primero A, primero B, primero C, segundo A, segundo B y segundo C, ¿Ok? Bien. Además de eso, eh, quiero aclarar que tenemos nueve maestras. Tenemos a Adela, a Carmen, a Érica, a Esther, a Guadalupe, a Hilda, a Paulina, a Tania y a Verónica, ¿Sí? Tenemos dos turnos también, el turno de la mañana y el turno de la tarde, ¿Ok? Y obviamente las fechas de ingreso en este caso son múltiples, ¿Ok? También el número de alumnos, como les decía, no hay ninguno que se repita. Entonces, si se repiten los grados, si se repiten las, eh, las fechas, las maestras y los turnos, pero no las matrículas, ¿Ok? Las matrículas son, son, este, como DUIs también, ¿Verdad? Son como códigos de tipo DUI. Muy bien. Lo que, lo que necesitamos, o lo que vamos a plantear en este momento, es que nos, nos piden una tabla dinámica, ¿Verdad? En donde podamos ver la cantidad de estudiantes que tiene cada docente. ¿Sí? Entonces, la actividad consiste en configurar la tabla dinámica, ¿Verdad? Por, ¿Sí? Profesora En grados Y ver la cantidad, ¿Sí? Eso es lo que nos, lo que nos necesitan que nosotros encontremos, ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, vamos a realizar los procedimientos. El primer, el primer paso para poder crear una tabla dinámica es, obviamente, crear la tabla dinámica. Lo primero que vamos a hacer es, se, colocarnos dentro de, algún argumento de la tabla, y nos vamos a venir al menú insertar. En el grupo tablas, tenemos la opción tabla dinámica, que es la que nos va a permitir crear este elemento. Antes de continuar, un pequeño paréntesis, en grupos anteriores, me preguntaron, ¿Eh? Bien raro que en este grupo y en el anterior, no me, no salió esta pregunta. Pero se, daba el caso de que teníamos este elemento por acá. Y nadie me ha, nadie me había preguntado. Entonces, yo sé, yo les voy a dar ese paréntesis ahora. Este de tabla dinámica recomendado es una, un elemento en donde yo puedo, a través de un asistente propio de Excel, poder escoger alguna plantilla que me ayude a hacer lo que sería la tabla dinámica. ¿Sí? Por ejemplo, si, si queremos contar el número de alumnos por grado y grupo, lo hacemos de esta manera. Solamente le damos un clic y aceptar. Y ya tenemos nuestra tabla dinámica hecha y configurada. Luego tenemos cuenta de alumnos por profesora. Este, este es el que vamos a hacer después. ¿Sí? Ah, perdón, es este. ¿Sí? Podemos hacer, pero aquí le vamos a agregar el, el grado antes. Luego está el otro que es la suma de matrícula por profesora. Y tenemos por la mañana. Sí, pero es, son las matrículas, pero las matrículas. No me simbolizan nada más que un código de, de continuidad, digámoslo así. O que el sistema me arroja cuando yo matriculo a través de, de, del sistema del, en línea, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo matriculé a Marta Moreno Durán, por ejemplo, el número disponible era el setenta, el setenta mil seiscientos cuarenta. Sí. Pero obviamente es aleatorio y no se vuelve a repetir. ¿Ok? Muy bien. Luego también tenemos la suma de matrícula por grado y por grupo. ¿Sí? En donde aquí tenemos por la mañana los grados que están en la mañana y los grados que están por la tarde. Y tenemos la suma de matrícula. Pero como les digo, la suma de matrícula a mí no me arroja absolutamente nada. Entonces, por esa razón me guío con, por tabla dinámica en blanco. Nuevamente. Aquí está cuenta de alumnos por turno, miren. Y está suma de matrícula por turno. Pero como les digo, el turno no me sirve de nada. Es solamente un número representativo. Entonces le voy a dar tabla dinámica. Si le doy clic acá, es lo mismo a que me viniera acá. ¿Sí? Vean. Lo vengo acá. Le doy. Tabla dinámica en blanco. Y ya digo, solo me aparece acá en una nueva hoja. Sin preguntarme ni qué ni para qué. Entonces, ¿qué es lo que me piden? La tabla dinámica de la base de datos. ¿Verdad? Ok. Miren. Pero me dicen que quieren que configuremos por profesora en grados y la cantidad de estudiantes. Entonces, primero lo que voy a hacer es seleccionar profesora. Vean. O alarla a filas. Luego voy a alar grado. ¿Sí? Y por último voy a, lo podría hacer por matrícula. O lo podría hacer por alumno. Pero me es más fácil por alumno. ¿Sí? Y vean. Este es el resultado que tenemos. Vean. Sí. Tenemos que Adela. ¿Verdad? Cuida al segundo C. Miren. Y tiene ¿Cuántos estudiantes? Cuarenta. Carmen. Por el contrario. Cuida el tercero A. Y tiene treinta y nueve estudiantes. Erika. ¿Verdad? Trabaja con el tercero B. Y tiene treinta y ocho estudiantes. Y así sucesivamente estamos viendo que acá aparece todas las cantidades globales. ¿Sí? Esta es una cantidad global. ¿Verdad? De lo que es la parte de las matrículas o de la cantidad de estudiantes que estos tienen. ¿Sí? 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 Entonces tenemos nada más las cantidades, como les digo, que están obviamente subdivididas por lo que es la, el grado y la sección y luego por su docente. ¿Ok? ¿Preguntas de este ejemplo? ¿Hay alguna pregunta? Como les digo, la base de datos tiene trescientos cuarenta y ocho estudiantes. ¿Vean? ¿Sí? Y hemos configurado la tabla dinámica por profesor en grados para mostrar la cantidad de estudiantes. ¿Sí? Y la configuración es en columnas hemos puesto grado y grupo. En filas hemos puesto profesora y en valores hemos puesto alumno. ¿Sí? Solo que como alumno no son números, entonces Excel entiende que se van a contar. ¿Sí? Por eso aquí aparecen cuarenta, miren, Hilda Cordero Meléndez ve el primer grado A y el grado tiene cuarenta estudiantes que coinciden con esa, con ser del primer grado y que su maestra sea Hilda Cordero Meléndez. ¿Preguntas? Vean la configuración. Vean cómo se ha hecho, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿O hay alguna duda? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende, profesor? Ok, muy bien, Andrés. Gracias. ¿Lorena? Sí. El problema es cuando ya estoy yo solo, profesor. Sí, ¿verdad? Lamentablemente todavía no han inventado. Sí, se entiende. Ok, Lorena. Gracias. Lo malo es que todavía no han inventado el asistente profesor, ¿verdad? Para virtual, ¿no? Porque creo que muchos lo tendríamos que tener ahí a la par. No sería una mala idea, fíjense. Ya tenemos inteligencia artificial y todo eso. Ya tenemos la Alexa. Entonces, una combinación de eso creo que sería un excelente profesor. ¿No creen ustedes? ¿Qué opinan? Muy bien. Sería una buena idea, ¿verdad? Ya estamos viviendo con las Alexas. ¿Verdad? Ahora hay que aprender a usarlas de la mejor manera, no solo para encender las luces. ¿Verdad? Pero bueno, hay algunos que solamente para eso lo ocupan. Muy bien. Vamos entonces a pasar. Esto era solamente un ejemplo y ya vamos a regresar para hacer algo más. Por acá. Vamos a pasar al libro. ¿Verdad? Que les entregué el día de ayer. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Se recuerdan? Ábranlo por favor. Y espero que ya el ejercicio uno ya lo tengan hecho. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos hecho? ¿Sí? ¿Me avisan, verdad? ¿El archivo también está en el nombre? Sí, está hecho. Ok. Quisiera saber quiénes ya hicieron el ejercicio dos. El ejercicio dos lo voy a hacer, ¿verdad? Eh, usando esta tabla, ¿verdad? Y vamos a trabajar con el ejercicio tres y cuatro. ¿Ok? Muy bien. El ejercicio uno era este, ¿vean? ¿Sí? Tenía que quedar como este que está acá. Y ahora tenemos acá, ¿vean? ¿Sí? Vamos con el ejercicio dos. Tiene que quedar como este que está acá. ¿Sí? ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es seleccionar la tabla. Nos vamos a insertar. Tabla dinámica. Le damos en nueva hoja. A esta le vamos a poner T de dos. ¿Miren? Y la vamos a poner después del ejercicio dos. ¿Se recuerdan eso, verdad? Ejercicio uno, T de uno, luego bajé de uno. Y así hasta terminar este libro de Excel. ¿Ok? Muy bien. Ahora que ya tenemos el T de dos, nos venimos para acá y vemos qué es lo que nos piden. Mostrar la suma de importes por tienda y agrupado por fecha, dice. Entonces, fecha y tienda. Miren, la fecha la pongo en filas y la tienda la pongo en columnas. Miren, y le voy a quitar trimestres porque no necesito los trimestres. ¿Ven? Acá solamente vengo y los expando. Miren. ¿Sí? Ahora que me pide la suma de los importes. Ok. Entonces, a lo importes para valores y de una sola vez ya me pone lo que es los valores sumados. Miren. Esta es la configuración para el ejercicio dos. Si alguien no lo ha hecho, hágalo ahorita, por favor. Tenemos tiempo para ir, para trabajarlo. Pueden descargar el archivo, ¿verdad? Del grupo de 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 WhatsApp, perdón, de Facebook. El grupo de Facebook, no, no, no tenemos. Perdón, del grupo de WhatsApp. Yo me estoy confundiendo. Eh, se encuentra por ahí el archivo, ¿verdad? Que les envié el día de ayer. Por acá lo vuelvo a compartir, ¿verdad? Este es el archivo de la práctica de la semana. Ok. Por ahí ya les acabo de escribir. Sí. 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 Veamos quién es Levantenme la mano Quienes están Están descargando O ya tienen descargado Y están haciendo el ejercicio Yo leí que estaba haciendo el ejercicio Pero a mí no me En el ejercicio 2 Este a mí no me aparece Ese campo de años No sé No, cuando usted arrastra fecha Ajá Cuando usted arrastra fecha Aquí le van a cargar tres elementos Uno, dos Fecha, trimestre y años Entonces usted tiene que eliminar solamente trimestre Cuando arrastro la fecha en filas Exacto Fíjese, Lick, que cuando le doy a arrastrar fecha al afilio En filas no me aparece En opciones eso de años y trimestres Simplemente la arrastro y nada más Me aparece en fila Me aparece en fila ¿Y no le aparece alguna pestañita como esta? ¿Cómo no? ¿Y qué le aparece cuando la despliega? Lo mismo Lo mismo que está acá Sí O sea que usted no puede ver No lo puede dejar así como está acá No ¿Por qué cuando lo arrastra? ¿Le aparece el trimestre? No, no me aparece el trimestre ¿Cuándo le doy yo? ¿Puede mandarme una captura al grupo de WhatsApp, por favor, para revisar? Sí, ahorita ¿Puede mandarme una captura al grupo de WhatsApp Ya le enviéle Ok, pero solo me aparece una parte La parte de esta De tienda A en adelante me aparece Sí Vaya Estamos nuevamente acá Vea Lorena Estamos nuevamente acá desde inicio Miren Si yo le doy clic a fecha Se me agregan estos dos elementos A usted cuando le da clic no le aparece No Cuando yo le doy Solo que a mí no me No sé por qué no me aparece eso Trimestre O sea, ahí cuando le doy una tabla vacía Me aparece solo fecha, vendedor, tienda, producto e importe Cuando selecciono fecha No me aparece Esas son las que tiene que tener fecha, vendedor, tienda, producto e importe En ese orden Haga algo Elimine esa Esa hoja Donde está La tabla dinámica Y vuélvala a crear ¿Qué versión de Office tiene? ¿Qué Office tiene usted, Lorena? Si no me equivoco El 2007 Y no le aparece así como este, ¿verdad? ¿O sí le aparece? No le aparece esta vista Así como está acá Sí, me aparece Le voy a compartir mi pantalla Ok, veamos Voy a dejar de compartir ¿Qué? No le aparece No le aparece No le aparece No le aparece Vaya, muéstrame el archivo. Ajá, para la dinámica. Dele, ajá, muy bien. Ahora que seleccione, ajá. Así me aparece. Ok. Ok. Veamos. Ahí, si le da clic donde dice fecha. No, no, no. Ahí no. Abajo. Dele configuración de campo le tiene que aparecer como. Oh, no, no. Es que raro. No, no aparece realmente. Sí, pero esa versión es la de 2013. No, 2003. Pensé, le había entendido mal yo. Bueno. Dele cancelar ahí. Ok. Mire, si ahí dándole clic donde dice más tablas. Abajo de importe del lado derecho, arriba. No, no, no. Del lado derecho. Donde están los campos de tabla dinámica. Ajá. Ajá. De este lado. Dele donde dice más tablas. No, no, no. No, creo que no le aparece. No, no, no. No, no me aparece. Está bien raro, fíjense, porque no tendría que aparecer de esa manera. Pero lo, lo gracioso es que le aparece fecha. Le aparece fecha, ¿verdad? Pero, este. Pero no le permite, no le permite lo que nosotros hacemos acá. Ok. Que, mire, cuando usted selecciona fecha, por ejemplo, acá. Le damos un clic. Excel me agrega estos dos a mí. Y, y de un solo los agrega aquí, ¿Ve? Entonces, aquí lo único que hacemos nosotros es quitarle trimestre. ¿Sí? Pero no entiendo por qué no le aparece a usted. ¿Verdad? Está bien extraño, la verdad, por la versión. Pero no se preocupe, para este ejemplo, para este ejercicio. Y es que en estos dos usamos este, mire, en el dos y en el tres. ¿Verdad? Habría. Habría que. O. Pruebe dándole clic acá. Mire. Voy a quitar esto de acá. Voy a quitar años. Bueno, voy a quitar esto. Ok. Dele clic acá donde dice. Fechas por valor. Fecha. Ah, no, no. Igual es otro filtro también. Bueno, usted manejalo ahorita por fechas. Este, Lorena, para mientras, mientras verifico, veo más o menos qué es lo que habrá pasado ahí. ¿Verdad? Porque sí, no es, tendría que aparecerle los dos valores, trimestres y años, cuando usted selecciona fecha. ¿Verdad? Vaya, está bien. Vamos a manejarlo así. ¿Alguien más tiene el mismo, el mismo problema? Sí, yo. Yo igual también, profe. ¿Qué sistema de Office tienen entonces? ¿El 2013? ¿El 2013? ¿El 2013? ¿El 2007? ¿El 2007? Ok, permítame un segundo. Voy a ver primero en 2013. Solo voy a corroborar algo y les voy a mandar un mensaje ahí para que lo revisen. ¿Verdad? Voy a mostrar la dinámica. Ok, ok. Sí, lo mismo. Ajá. A mostrar los cambios. Más que todo el problema que se ha dado es en el caso de las, de la fecha. ¿Verdad? En ese campo es donde hemos tenido problemas. Sí, pero no veo, no veo ninguna explicación acá. Vamos a configurar. Vamos a configurar tabla dinámica en 2013 en Excel. 2013 en 2013. Oh, sí hay un problema. No me había fijado yo. Vaya, déjenme checar y voy a ver si hay algún, algún tips o algo para, para arreglar ese problema. ¿Verdad? 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 Porque aquí aparece uno, pero no, no, tendría que revisarlo primero antes de decirles, miren, háganlo, ¿verdad? O problemas con agrupar fechas en tablas dinámicas. Así se llama el, el video en YouTube, pero es para 2013. Ok. Si gustan, déjenme revisar y voy a ver si alcanzo a, a checarlo y a darles tal vez alguna solución por ahí. ¿Verdad? Vale, muy bien, seguimos entonces. Seguimos con el TD2 que les mencionaba. Bueno, ya lo habíamos hecho, ¿Verdad? Pero vamos a, a, a poner acá fecha y en trimestre le damos quitar. Y luego ponemos tienda en la parte superior, en columnas. Ok. Luego aquí podemos ver desplegar, ¿Verdad? Eh, esto y luego podemos poner, eh, lo que decía acá. ¿Verdad? La suma de los importes. Falamos acá para importes y ya lo tenemos, ¿Verdad? Y esta sería la configuración. Entonces, este es el ejercicio dos. Miren. Vamos con el ejercicio tres. Vayan apuntando las configuraciones, ¿Verdad? Yo me voy a ir de una sola vez acá porque ya vi cómo es. Acá lo único que tenemos que tomar en cuenta es que es filtrado. Miren. Es parecido al anterior, ¿Verdad? Solo que aquí es por vendedor y por fecha, ¿Sí? Pero, notas aquí que dice máximas por vendedor. O sea, las ventas máximas que hizo el vendedor. Entonces le damos clic acá. Insertar. Tabla dinámica. Nueva hoja. Y esto se va a llamar TD3. Sí. Va a ser el TD3. Ok. Ok. Y ahora venimos, ¿Verdad? Fecha. ¿Era fecha? Sí, ¿Verdad? Fecha y vendedor. Miren. Vendedor va en columna. Fecha va para acá y le quitamos trimestre también. ¿Sí? Y ahora le ponemos el importe, pero el importe aquí aparece como suma. ¿Sí? Aquí le vamos a dar clic. Vean, por favor. Le vamos a dar clic aquí en suma. Y le vamos a dar configuración de campo de valor. Y aquí en lugar de suma pasamos a donde dice max. O sea, el máximo de las ventas. Ok. Le damos a aceptar. Miren. Y ahora podemos desplegar acá en el signo más los meses de cada año. Y le podemos poner ya el signo de dólar. Miren. Preguntas con esta. Sí. Pero aquí falta algo, ¿Verdad? Falta esto. Miren. Filtrado. Sí. Sí. Porque aquí se muestran todas. Vean. Entonces venimos y arrastramos tienda a filtro. Miren. Y ahora sí. Vean. Le damos clic acá en tienda a. Y solo me va a mostrar lo de la tienda a. Así como está acá. Vean. Mil. Cien. Mil. Cuatro mil. Cuatro mil. Mil. Cien. Mil. Cuatro mil y cuatro mil. Vean. Sí. 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 Entonces si pega esta configuración con. Con qué. Con lo que estamos haciendo. Ok. Preguntas con esta configuración. Acá lo que estamos haciendo es que lo estamos. Filtrando. Miren. Aquí están todos. Todos los. Eh. Los valores, pero los valores máximos. Sí. Estamos los valores máximos. máximos. Aquí están de estos tres meses y el valor máximo de ese mes, de esos tres, de ese año, perdón, está aquí. Igual acá, ¿Ven? Si le cambiamos máximo por mínimo, ¿Ven? Están las mismas cantidades, pero en lugar de mostrar los valores máximos, muestra los valores mínimos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda al respecto de este, de este ejercicio? Este es el tercero. Les voy a dar unos dos minutos. No sé si Lorena ya está trabajando en eso o ya lo había hecho. Oscar. Ya haciéndolo, ya lo hice, solo que no me queda igual por lo mismo de los años. Correcto. Pero ya, ya hice lo, ya hice lo del tercero. Ok, excelente, muy bien. Ya también ya lo hice, igual me pasa, queda diferente, pero sí, ya lo hice. A ustedes creo que les va a quedar, este, con la fecha completa, ¿Verdad? Exacto. O sea que a ustedes, en lugar de aparecerle solamente esto, es una, una tira larga de fechas. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, no hay problema, es por la cuestión de la versión. Si necesitan asistencia, ¿Verdad? Comercial, por ahí estamos a la orden. En servicios informáticos. Ok. Bueno, seguimos acá viendo que estamos trabajando aquí. Hay que regresarlo porque este no es el valor. El min de importe, ¿Verdad? Lo vamos a volver a cambiar al máximo de importe. ¿Verdad? Sí. Por acá tenemos ya lo que es los, los valores tales como deben demostrarse. ¿Preguntas? A excepción de los tres casos, de las personas que me les, que tienen menos de Office 2016, ¿Verdad? Todos tienen que, les tiene que aparecer de esta manera. Ok. Muy bien. Vamos con el cuarto ejercicio. Sí. Sí. Pero ya el cuarto ejercicio trae esto, miren. Trae algo que se llama aplicar segmentación por vendedor. Sí. Sí. Entonces, vamos a ver. En este caso, hay una, una cuestión. Que tiene que ver con este elemento adicional, ¿Sí? Pero se lo voy a explicar en el ejemplo de los, de los estudiantes, ¿Sí? Muy bien. Tenemos los estudiantes, ¿Ok? Y me han pedido que segmente dinámicamente. Sí. Yo lo puedo hacer fácilmente poniendo el elemento de filtro, ¿Verdad? Dentro de filtros, ¿Sí? El elemento que puedo ocupar para filtrar, perdón. Dentro de filtros. Pero me están pidiendo a través de segmentación. Vamos a ver. Cuando estamos dentro de Excel, ¿Sí? O mejor dicho, dentro de la tabla dinámica, ¿Sí? Se nos habilita este menú, o esta cinta de opciones. Y en filtrar tenemos tres elementos. Segmentación de datos, escala de tiempo, y conexión de filtros. En este caso, el que vamos a ocupar nosotros, es el primero. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Yo quiero segmentar por turnos. Bueno, ¿Qué turnos tiene, tienen estos chicos acá? A ver. Según la tabla, ¿Cuántos turnos tenemos? Dos. Mañana y tarde. Correcto, Andrés. Tenemos dos, ¿Verdad? Entonces, vamos a segmentar a través de esos turnos. Miren. ¿Sí? Me vengo por acá, y le voy a dar un clic. Permítanme. Ah, ok. Sí, entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a segmentar, ok. Ok. Entonces, vamos a darle a analizar tabla dinámica, y en tabla dinámica, vamos a darle a insertar segmentación de datos. Y en segmentación de datos, me preguntan, bueno, ¿Cómo quieres segmentar? ¿Sí? ¿Cómo vamos a segmentar? Bueno, ya me habían dicho que por turno. Entonces, voy a seleccionar turno, miren. Y fecha de ingreso. Las dos voy a ocupar. Ok. Ok. Vamos a darle clic, entonces. En aceptar. Y me van a aparecer esas dos ventanitas, miren. ¿Ven? Ok. Tengo que matizar, digámoslo así, con esos dos elementos. ¿Sí? Vamos a ver, si yo vengo, ahorita están seleccionadas todas, ¿Vean? Si yo digo, miren, vamos a ver el turno de la mañana. Le voy a dar clic en mañana. ¿Sí? Y vean que se segmentó automáticamente. Se segmentó automáticamente. Ok. Y lo puedo segmentar también por las fechas, digamos, desde el 2004 hasta acá. Y vean que solo se inscribieron o se matricularon cinco estudiantes. Ok. Ahora, la segmentación por la tarde. Solo por la tarde, solamente se matriculó uno entre el, entre esta fecha. Miren. Oh, perdón. Aquí tengo que eliminar acá. Tengo que eliminar acá porque aquí me aparecían todas. Entonces aquí vamos a hacerle, a quitar acá todas. ¿Sí? Y sería 2004. Todas las del 2004, pero solo la tarde. Miren. Y me aparece uno nada más. ¿Sí? Solo la mañana, solo la tarde. O sea que entre mañana y tarde solamente se matricularon seis estudiantes. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece la forma en que se segmenta sin hacer uso de los filtros? Porque yo pudiera hacer esto mismo filtrando. ¿Sí? Pero esto se hace más de forma dinámica. Aquí tengo esta selección. Si yo la elimino, vuelvo a tener la misma tabla inicial. Miren. ¿Ven? ¿Sí? Volvemos a tener la misma tabla. ¿Ok? Preguntas. Preguntas, señores, damas y caballeros, para ir a hacer el cuarto ejercicio con esto. Entonces, por aquí les dejo de una sola vez. Miren. El del quinto ejercicio. ¿Ven? Aquí está el del quinto ejercicio. Yo voy a hacer el cuarto y les va a quedar de tarea a ustedes el quinto ejercicio. Regresamos. Este es el que les va a quedar a ustedes de tarea. Miren. ¿Sí? Solamente que a ustedes creo que no les aparece toda la tabla. ¿Sí? Si solo creo que les aparece tienda, producto e importe. Si es así, ocupen la misma tabla del ejercicio cuatro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, seguimos acá. Ejercicio cuatro. Miren. ¿Sí? Insertar. Tabla dinámica. Seleccionamos. ¿Verdad? Y le ponemos T de cuatro. Y ahora vamos a hacer esto. Fecha y tienda. Miren. Fecha. Tienda. Y el importe. Miren. El importe iba a ser suma. Sí, creo que sí. Ok. Me queda hasta ahí. Pero vamos a segmentar, como dice ahí. Dice que le vamos a hacer una segmentación por vendedor. Miren. Entonces, aquí, ¿Qué es lo que hacemos? Seleccionada la tabla. Miren. Nos vamos a analizar tabla dinámica e insertar segmentación. Y en esta ventana seleccionamos vendedor. ¿Sí? Y le damos aceptar. Y ahora vean. De forma dinámica. Solo Carlos Vázquez. Esto es lo que ha vendido. Solo Almendariz. Al Manares. Perdón. Solo Juan Carlos. Y solo Pedro Noriega. Y si yo quiero acá a los dos Carlos. Al José y a Pedro. ¿Sí? Ahí hago las combinaciones que mejor me parezcan. ¿Sí? Ok. Entonces. Pero como me lo han pedido. Acá. Es con todo. ¿Verdad? Entonces le quito aquí esto. Y me queda así. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Verdad? Sí. Entonces. Este. Les va a quedar el ejercicio 5. Para que ustedes lo terminen. ¿Verdad? El ejercicio 5 es parecidísimo. Pero aquí dice promedio. Miren. Ojo. No se vayan a ir en la chicaguita. Como decimos. ¿Verdad? Lean bien esto. ¿Ok? Y van a usar escala de tiempo. ¿Ok? Si yo aquí usé. Segmentación de datos. Ustedes van a seleccionar. Escala de tiempo. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno. Muy bien. Preguntas. Dudas. Es momento de que. Si surge alguna duda. Pues. Hacerla. Vamos a ver. Si hay alguna pregunta. O no. O sí. O tal vez. No. Ninguna. Ok. Gracias. Los demás. ¿Qué dicen? Todo claro. Como lo chata. Híjole. Mamá. Ese es el problema. Sí. ¿Verdad? Hay que. Si. En la manera de lo posible. Si ustedes pueden. Actualicen su Excel. ¿Verdad? Aún. Por lo menos. A Excel 16. Por lo menos. ¿Verdad? 2016. Ya no pesa mucho. Como pesaba antes. En los equipos. ¿Verdad? Entonces. Les recomiendo ahí. Que puedan hacer el cambio. O la actualización. A un Excel. Un poco más. Reciente. Para que. Obviamente. Ese tipo de errores. No se puedan. No se les estén presentando. ¿Ok? Porque así. A veces. Es muy. Muy incómodo. Ya me ha pasado. A mí. Que tal vez. Dando una clase. Por ejemplo. La vez pasada. En consolidación. De datos. Tenía mucho problema. ¿Verdad? Entonces. Este. Tuve que esperar. Una actualización. De Windows. Para que esta. No me. No me diera. No me diera. Problemas. Por ahí. Les he puesto. La asistencia. Para que. Se vayan. Este. Apuntando. ¿Verdad? Y avanzando. De una sola vez. Con la asistencia. Va a estar disponible. Hasta las diez y media. Bueno chicos. Antes de que finalice. Recordarles. Que tenemos hasta mañana. Para entregar. Los tres laboratorios. De esta semana. O sea. Para que ustedes realicen. Los tres laboratorios. Teóricos. Y para que puedan. Realizar también. El examen de. De fin de curso. ¿Sí? Para que el día. Jueves. Se les estén procesando. Lo que es. Los diplomas. Y ustedes tengan acceso. A descargarlos. Porque si no. Después del jueves. Incluso el mismo día. Jueves. Ya va a ser bastante. Difícil. Que les salga. El diploma. ¿Verdad? Por eso es que estamos. Haciendo hincapié. En que lo realicen. Realicen los laboratorios. Y ya se quedan conmigo. En la última clase. ¿Verdad? Sin ningún problema. ¿Ok? Así es que. Para que no se nos. No se vaya a hacer ningún problema. El que ustedes puedan. Terminar. De realizar. Los laboratorios. Y. El examen de fin de curso. Bueno. El día de mañana. También recordarles. Vamos a empezar a trabajar. Con. Gráficos dinámicos. Entonces. La misma hoja de cálculo. Con la que empezamos a trabajar. Esa semana. Esa misma nos va a servir. De insumo. Para trabajar. Las tablas. Los gráficos dinámicos. Perdón. Vamos a trabajar. Un par de ejercicios. Un ejemplo. Y luego los ejercicios. De la hoja de cálculo. Que les he proporcionado. Ya estamos por terminar. Verdad. Revisen por favor. Sus laboratorios. Si pueden. Llévenlos. A la nota 100. Si es posible. Verdad. Y si no. Por lo menos. Que hayan llegado. Al 80. Al 80%. Verdad. Para que no vayan a tener problemas. Con las notas. Ok. Bueno. Si quieren. La base de datos de estudiantes. Me avisan. Para podérselas compartir. Verdad. Y el archivo. Este. Les quedaría. Este. Para. Para el día de mañana. Ok. Este que está por acá. Voy a ver. Si me recuerdo. Bien. Bien. Porque es un poquito complicado. Lo hice hace como dos meses. Verdad. Pero. Eh. Vamos a ver. Si podemos realizar. Eh. Esta práctica. Porque aquí es. A través de una. Eh. De una. Eh. De una celda. Eh. Adicional. A la que ya existe. A las que ya existen. Que va agregando. El. Eh. La tabla dinámica. Y es un campo calculado. Ok. Entonces. Este. Y debe de quedar en medio. Imagínese. Aquí va a ir la suma de las ventas. Y aquí va a ir. El. Los vendedores. Por tienda. Si. Estamos. Entonces. Al final. Vamos a tener. Nosotros. Que. Que se va a aplicar. Eh. Un 10%. A la suma de las ventas. Si. Ok. En este caso. Por ejemplo. Eh. La venta es. 8,025. El 10%. Eh. Sería. Eh. 802. 50. Si. El de mil. Sería 100. El de. Eh. El de 120. Sería 12. Y el de. 1200. Sería 120. Y así sucesivamente. Estaríamos nosotros. Trabajando con. Este. Este elemento. Así que. Si no hay dudas. Pues nos vamos a quedar hasta acá. ¿Verdad? Recordarles. Dentro de un momento. Voy a estar. Mandándole lo que es la presentación. Para que la estudien. Y también. Además de eso. Eh. También el enlace. Al video de YouTube. Así que. Ha sido un placer. Estar con ustedes. Pasen feliz noche. Y bendiciones. Y nos vemos el día de mañana. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones.